Este es el elegido de Borbón Joyas para estilosas de verano y es esta gargantilla en plata con detalles en color fucsia este rosado muy intenso está muy de moda y es la nueva colección de Borbón Joyas Te recuerdo Borbón Joyas de Anfunes 154 local BC de Galería Mitre Pleno Centro, Ciudad de Córdoba I'll tell you why